Una torreta del equipo morado ha sido destruida. Una torreta del equipo morado ha sido destruida. Asesinato doble del equipo morado. Abre el equipo morado ha preparado para salvación del equipo y la perdone la edad del equipo morado ha sido destruido. Ese suelto retenido está desaparecido en cuanto a la fruta por el equipo morado. Gracias por ver el video.